No Fuera de la vista ¡Gracias por ver el video! De acá el tiro De acá ¿Te alcanzas a prender? ¿Te pegaste? ¡La rodilla! ¡Baje nomás! ¡No hay mucho salto! ¡Me mata acá! ¡Qué asunto! ¡Aquí se quedó! ¡Aquí se quedó! ¡Estamos innovando! ¡Aquí se quedó! ¡Sí! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver viejito! ¡Me caí la otra vez! ¡Me caí la otra vez! ¡Te acompresé mal! ¡Es una montaña rusa! ¡Sí! ¡De la puta! ¡De la puta! ¡Sí! ¡La viste! ¡La viste! ¡Vamos! no Lola 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 Dale, no más, cabilo, no patid la marcha, que nos cagáis, derecho, si hay que llegar a la reja A la reja, a la reja, la de donde nos pasamos La reja, la reja, la reja, la reja, la reja La reja, la reja, la reja Cuidado por, dale, no hace Es que no puedo parar Dame un hijo La La reja La reja